Música Yo lo pasé en el bolsillo, ¿vale? Pues ya hace falta más Y si no se importa La pareja, ¿no? Sí, ¿qué es así? ¿Cómo se mueve con el bolsillo? ¿Cómo se mueve con el bolsillo? ¿Cómo se mueve con el bolsillo? ¿Aquí no mueve esto, verdad? ¿Y qué es eso? ¿Japoneses? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se mueve con el bolsillo? ¿Qué es eso? ¡Casen, casen! ¡Casen, casen! ¡Casen! 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 CHOP! , CHOP! Kahla!... Aquí tienes que levantararon hasta abajo 8 muinelguen 10 mu дела, 11 mu preservationes ¿Estáwasickenados?, ¿C档as? 10.9, 10 estantes Bien, 10 arras Ustedo, si quieres hacer puedes salvar ¡Bate! ¡Bate! ¡Hill, ¡hill! ¡Come up, ¡hill! ¡¡Come up! ¡Com Bob Drájar! ¡Hill! ¡¡Só arriba! ¡Só roto! ¡Hill! ¡¡Hill! ¡Hill! 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 ¡Cardini! ¡Cardini! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3 ¡Quiero salir! ¡Sí! ¡Secón gol! ¡Secón gol! ¡Sea gol! ¡Sea gol! ¡Sea gol! ¡Sea gol! ¡Sea gol! ¡Puede! ¡Tú, dos, seis, seis! ¡Tú, dos, seis, seis! ¡Mão phía!Mão phía! ¡Mão phía, dílétra! ¡Stíbanha, símoc! ¡Schó al lado. ¡No pul pin! ¡Ensar! ¡Ensar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Péterano perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¿Sí lo he optó a ver? ¡Ahí está! ¡Atención! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Los tíos, gol! ¡Suscríbete! ¡No pasa! ¡Pas de go! ¡Pas de go! ¡Pas de go! ¡Pas de go! ¡No pasa! ¡Adién! ¡Tif! ¡Tif! ¡Ale, Lega! ¡No podemos dejar a la segunda parte de ellos! ¡Montilla falta! ¡Gol! ¡Ale, Lega! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, chaval, céntrala. ¡Chule, chule! ¡No las pierdas! ¡No las pierdas! ¡No las pierdas! ¡Ya, ya, ya! ¡Chule, chule! ¡Chule, chule! ¡Chule, chule! ¡Chule, chule! ¡Chule, chule! ¡Pá hate,uste! ¡Eh, Mate, sí, esper! ¡C iter KOEN,比 vez,world! ¡Ahí. ¡Esta, ve chain! ¡Basta, ve chain! ¡Basta, ve chain! ¡Adi! 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 ¡Teké! Teké! ¡Tekéx Premium,這個! ¡Tekéx Premium, ¡Bien! ¡Teké arms! ¡Adi! ¡Adi! ¡Montas, burgué sus! Con el Barça Especialeño a él. El Barça Especial, se levanta. ¡No! ¡No va, no va! ¡No va, no va! ¡Alcorón! ¡Claro! ¡Conel, chur! Ya que haremos coches a los peces de Mara. ¡Mira! ¡Dim en! ¡Hasta una caer! ¡Dim en! ¡Está bien! ¡Pues es muy rico! ¡Dim en! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Control! ¡Control! ¡Fatichet! 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 ¡No, no, no! ¡Fatichet! O Warburg ¡Fatichet! ¡Ladidii! ¡O fall in my коли History! ¡Fatichet! ¡Control! ¡Fatichet! ¡LIRED! a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!